Dos días, dos días es lo que falta para que esta Taylor encuentre a su nuevo deño, así es. En dos días vamos a hacer el sorteo de esta Taylor, se va a ir a donde se irán, muchos participantes de México, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Han participado de todos lados, va a estar muy interesante el sorteo. Y en dos días se va, hoy estamos sábado, este video ya lo voy a borrar el día lunes. Y en dos días se va, hoy sábado, domingo y el lunes es el sorteo, lo vamos a hacer aquí en un sorteo en vivo para sacar al ganador. Y si todavía no has participado, aunque sea con un boletito, ¿qué está pasando? Un boletito te puedes comprar. A lo mejor no te interesan los sorteos, no te interesa la guitarra, no entiendo. Pero si te llama la atención poder ganarte una Taylor, esta guitarra es tan preciosa, comparte un boletito, el precio es de 49 pesos mexicanos, su equivalente en dólares, 2 dólares 80 centavos. En peores cosas creo que no nos gastamos esa cantidad por ahí, si te ibas a echar unas cervecitas en la noche, si te ibas a tomar cuatro, tómate dos nomás. O te ibas a comprar unas hamburguesas, cómprate algo menos. Y cómprate un boletito, puede ser en ese azar del destino que la guitarra te la lleves tú. Puedes participar desde cualquier parte del mundo, aquí les voy a hacer el link para que puedas entrar y comprarte. Cómprate un boletito así como que ni te diste cuenta. Y quién quita, como te digo, quién quita que tú seas el que se lleve la guitarrita. Así que venga, pues vamos a animarnos, quedan dos días nada más para el sorteo. Anímate, puede ser que te la lleves, ya te he dicho, muy bien. Nos vemos el día lunes, el sorteo va a ser aquí a las 5 de la tarde hora, Los Ángeles, California. Vamos a activar la transmisión en vivo, vamos a conversar un poquito y se va a ir la guitarra. El lunes, en dos días, va, ahí nos vemos en el sorteo. ¡Gracias!